Hola a todos gente, soy Huswar aquí. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el capítulo stage de caídos. Bien gente, vamos a continuar con lo toca. Aquí no había una comunidad ahora mismo. No me joda que me la quitaron. Me quitaron, claro, al salir del juego y al volver a entrar me quitaron la comunidad. Esto está explorado y esto está explorado. Lo que no sé por qué no se borra, pero esto todo lo explore. Quedará algo por ahí, pero a mí me da que no va así la cosa. Pues aquí me queda algo también. Bueno, pues como tenemos material para vender, vamos a ir aquí. Vamos a venderlo aquí a esta comunidad. A los empaladores, ¿vale? Se la vendemos aquí a ellos. Me da igual, ¿sabes? Venga. Se la vendemos a los empaladores y listo. Venga, seguimos la carretera. ¡Ey, ey, ey! ¡Cálmate! Creo que por aquí se podía pasar por esta zona. Vale, hacia arriba. Venga. Despacito porque este coche se va, pero vamos. Vale, pillamos la desviación. Vale, pillamos la desviación. Ahora que la desviación no es más peligrosa, ¿qué pasa en nuestra lista? Ahora, vamos a ir a reconstruir esta ciudad. Puedo tener algunas ideas para eso. A ver... A ver... A ver... Me... Me metemos por aquí, ¿no? ¿Podemos meterlo por aquí? Sí. Vale, aquí tenemos... Ah, que aquí están peleando, colega. Madre mía, se les ha metido... ¡Uh, lo que hay aquí dentro! Claro, como están haciendo ruido... Quiero liquidarnos a todos, ¿no? Comerciamos con el anclaje, ¿verdad? Es lo que me interesa comerciar. Mira, munición. Te la compro. Qué pena que no tengan comida. Qué pena que no tengan comida. Vamos a pasarle aquí al colega. Vale, seguimos vendiendo, ¿no? Vale, me quedaron dos por vender. No tengo nada que comprarles, ¿no? Así que me valga la pena. Vale. Tiene siete frascos de calmante. ¿Viste qué? Bengalas. Vale, no... No me interesa. No me interesa. Vale. Pero bueno, nos hemos... Hemos sacado un dinerito. ¡Hola, doctor. ¿Qué te trae? Pues ya que estamos aquí, vamos a saquear... A saquear estas tres. Leo nos ha informado que está listo para implementar su protocolo de Haven. ¿Quieres traducirlo para mí, doctor? Significa que tiene que ser instalada dentro de un sitio de casa... Para proporcionar un beneficio de defensa. Y ella ha solicitado específicamente que tu comunidad sea la que recibir este beneficio. Vale, vamos a ver. ¿Me vale la pena coger el coche, eh? E irme para acá. Yo creo que sí me vale la pena. Y meterlo por aquí, por el centro. Ahora me voy a abrir el coche. Me he quedado con dos objetos valiosos para vender, pero bueno... Ya lo venderemos cuando podamos. Ah, espérate. Ya dejadme la munición. Venga, vámonos. Uy. Vale, aquí tenemos para dejar... Esto. Vale. ¿Dónde está lo del agua? Vamos a dejar aquí material. Lo bueno es que aquí tengo... Esto y de paso seguimos saqueando. Lo bueno. Venga, vamos a saquear toda esta sonora. Pero sí me gustaría ir primero aquí, a este sitio. Ok. Izby, aquí de nuevo. Soy oficialmente un genio. He rompido nuestro señal de radio misterio. Y déjame decirte... Esto es un minuto de oro. Y para mostrar mis gracias, te invito a invitarme a ser rico. Vale, se oye mucho ruido aquí. Esto es una horda. Vamos a hacer una pequeña limpieza aquí. Más que nada para poderme mover por aquí con tranquilidad. Bueno, esta horda ha sido limpieza. Torre de agua junto a la armería. Me da que aquí poco voy a hacer. Me da que una vez me ponga a mirar, no va a ver nada. Pues yo creo que aquí lo tengo ya todo habilitado. Pues queda algo, no sé qué, pero algo queda. Que bueno, eso no cuenta. ¿What? A ver... ¿Habrá algo en las alturas? Ah, todos los sillos explorados. Ellos miraban como un tonto. Ya estaban todos los sillos explorados. Pero coño, no me han encantado. Vale, me acabo de hacer pupa. Espérate, vamos a ir a la casa quemada que está aquí. Que igual no hay nada. Claro, suele pasar que... Hey, it's Mickey. ¿Recuerdas de mí? I got something I've been meaning to do. You know, if you wanna... Come along or... Whatever. Hay que tener cuidado. Porque pueden haber... Zombies en la... En los arbustos. Y me la van a liar, eso. Yo aquí no veo nada. Vale, a zona asegurada. Ahora vamos a la otra casa quemada que tampoco va a haber nada. Zona asegurada. Venga, listo. Zona asegurada. Vale. Otras dos zonas limpias. Bien. Perfecto. Vamos a limpiar esta de aquí. Vamos allá para acá limpiando, ¿sabes? Limpiando todas estas zonas. Y iremos haciendo las misiones, ¿vale? Conseguir comida y eso. Que también tendremos que seguir buscando materiales. Para seguir manteniendo todo. A ver. La comida es lo que más bajo estoy, ¿vale? Tendré que seguir desmontando la base, lo que pueda de la base, para que no gaste mucho material. ¿Dónde está el salvaje? ¿Dónde está el salvaje? Lo oigo pero no lo veo. Hay zombies dentro de la casa. Hay zombies dentro de la casa. Bueno, espérate. Yo tenía una señal que ir a mirar. Vamos a dejarlo pendiente. Si se va, se va. No puedo hacerlo todo así. Ya va. Vale, otro menos. ¿Están entrando o están saliendo? Vale. Bien, aquí no hay nada. Vamos a seguir saqueando. Vamos a seguir saqueando. Este está muerto. Mejor que no hay más, ¿eh? No se oye nada. No se oye nada. Así que, bueno. Lo que sí que es tener cuidadito con el salvaje que hay por la zona. Esperamos todo el tiempo que pudimos, pero no podemos quedarnos más. Nos vamos al valle. Marshall es demasiado peligroso. Me duele dejarte atrás. Pero Peter no está bien. Y sé que harías lo mismo en mi lugar. Que Dios nos ayude a todos, Roger. No hay nada. No hay nada. Ya empiezan a hacer cosas arriesgadas la gente. Estoy pisando un cadáver, ¿no? No. Venimos, ven. El coche lo dejé... Bueno, un pelín lejos. Pero no importa. Después vamos a buscarlo. Por lo menos está en una zona segura. ¿Qué quieres? A ver. Está a tope, ¿ya no? Ya no puedo recoger más. Me queda un contenedor que está aquí. Vale, el salvaje está aquí mismo. Lo acabo de ver por la ventana. ¿Dónde está? Ah, sí, lo atraigo así acá. Listo. Vale. Acabo de atraer a otro. O entró. Creo que entró la casa, ¿eh? Creo que el ruido que oí es de un zombi entrando. No estaba saliendo. Estaba entrando. Vale, hay cuatro contenedores. No sé si me cabe. Vamos a intentarlo. Vale. ¡Mira! Mira, en mi vida me había pasado esto, tío. Fallar tanto que teniéndolo tan cerca. Madre de Dios. Qué mala suerte, tío. Joder. Bueno, ¿qué queda aquí por el programa? Y solo había uno. Yo pensaba que había más. Bueno, vamos a saquear. Bueno, por lo menos no fue nada grave. Tengo... Tengo todavía... Botiquines. Uy, ¿esto? ¿Era una normal o era con mira? Una clásica. Vale. A ver si le cabe algo al colega, aunque sea por... Vale, aunque sea por pena, ¿sabes? Me falta un contenedor, pero lo vamos a tener que dejar porque no me caben más. Ya vendremos aquí. Vamos a ir a dejar esto, no en el coche, sino directamente en la... En el puesto avanzado, ¿sabes? Porque ahí ya lo puedo guardar. Luego venimos aquí atrás. En el coche. En el coche sí debería de dejar lo que es el... 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 El fardo de botiquines. No hay que... Que... No hay que... Es que... Estoy por sacar materiales de... 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 De la base, ¿sabes? Estoy viendo un juger... No, es una... Es un Bitanardia. y dejar de perder material a cuenta gota vamos a reparar misión de la pistola vale, perfecto a ver compi dame lo que tenga ¿dónde está? ¿por qué se quedan tan lejos? esto lo dejo en el coche que está aquí a ver, vamos a saquear aquí ya que estamos voy a limpiar todas estas zonas la chabola que hay es esta de aquí no sé si hay zombie dentro esto es una zona segura hace tiempo no debería haber nada vale, voy a hacer una cosa quitar el puesto este avanzado que teníamos lejos no, querés, a ver me vale la pena quitarlo ¿dónde está? ¿dónde está? a ver, ¿dónde lo tengo? estos son enemigos los sobrevivientes del bote del brote del bote vale, pone totalmente peligroso no te acerques ahí bueno, esto seguro que es una misión a ver aquí ya tengo algo alrededor si no me vale la pena quitarlo porque puedo saquear por la zona aunque tengo la base cerca lo voy a quitar tengo la base cerca este de aquí debería estar limpio en fin venga, vamos a saquear aquí vamos a dejarlo pendiente y hay tiempo de quitarlo total, tampoco voy a recuperar muchos puntos ¿estás hablando conmigo? no sé lo que me va a caber aquí bueno, vamos a ver vale, aquí es importante lo que vamos a conseguir que es munición la munición nos va a venir súper bien porque podemos seguir subiendo lo de las granadas ¿verdad? y que estamos intentando pillar granadas para cuando nos vayamos al nuevo mapa poder ir a por los núcleos antes de que se noten lo del núcleo negro mira, hay un hay un salvaje por la zona ¿estás hablando conmigo? ¿estás hablando conmigo? y este contenedor o sea, que aquí hay una segunda planta no creo que haya más saca de munición con una suele aparecer una nada más aguanta, Charlie estamos aquí para saquear no te pongas ahora tiquismiqui estamos aquí para saquear esto tiene mira no, no tiene mira vamos a ver si el último va lo que tiene espero que me quepa pues así ya liquidamos otra otra estructura a ver vamos ¿por qué no se borró esta casa? esta no se borró ¿por qué? ¿no la saqué yo toda? que raro que raro mierda dejé vale, esa aquí el colega lo tendré cargado ¿no? pero la tierra lo que aguanta no, esta tierra aguanta pecho es una barbaridad ahora vamos a dejar esto en el en el furgón el furgón ahora mismo se me peta el furgón ahora mismo se me peta vale, vamos a ir a la señal misteriosa pero antes voy a ir aquí a ver por qué me queda un contenedor no lo entiendo esto debería estar vacío ¿ya? simplemente por comprobar esto debería estar bueno, no hay nada simplemente, vale no se borre, vale fallan mucho estas cosas vale, hay zombies aquí para dar y tomar voy a hacer una pequeña limpieza aquí ok, no están formados en una horda pero son un número bastante grande vale, vale vale venga 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 yo creo que ahora mismo se acerca el el blindado vale vale vamos a ir despejando la zona un poquito pasa que respawnan súper rápido vale venga venga toma por culo vale vale por aquí me pareció ver un aullador si lo veo al fondo vale viene una horda viene una horda viene una horda vale vale van todos a la extraña señal porque como hay ruido vale 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 vale, voy a tener que dejar de hacer la tontería este disparo como están asaltando vale, parece que la cosa se ha calmado venga, listo, vamos a subir ¿qué es lo que hay aquí? busque y recupera el contenido de la entrega Clio en la zona ¿y dónde está? mira, todo esto no es nada ¿y dónde está? no me marca nada entrego, suministro, aquí hay algunas cosas esta es la famosa entrega ¿por qué no me marca en el mapa como una misión normal? nada, voy a ir al coche luego vamos a ir no te tiro el coche, recupero la munición y todo para irnos allá, vamos a ver vale, vale, vale este me la va a liar, ¿verdad? hostia, mira lo que casi me queda atrás otro maletín oculto un hacha con engrenaje tremendo no te pierda no te pierdas A ver, tengo que pasar a ese edificio. Vamos a buscar el contenido, pero antes cojo munición porque vamos a tener que ir un poquito lejos. Y así vamos haciendo cosas para variar, no estamos siempre saqueando, saqueando, saqueando. Aunque aquí hay cosas que saquear, sería importante limpiar un poquito esto. Antes de ir a buscar el material ese. Vale, el colega tiene material. Ah, pensó, pero qué susto me llevé, tío. Vengamos a limpiar esta zona. Bueno, en el coche prácticamente ya no me sirve para nada. El coche lo tengo lleno de material. Aquí no debería de haber nada, ningún enemigo. No debería, porque esto está en zona segura. Pero antes de la duda. Mira, aquí tenemos... Ay, aquí puede haber comida. Hombre, comida viene bien. Siempre viene bien. Y hay, claro. Vamos a pasarle algo al colega. Comida cojonudo, gente. Bien. 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 Otra saca más y ya... Lo que tengo que guardar en el furgón. No tengo ningún puesto ahora mismo a nivel 2 para pasarlo. Vale, vámonos al puesto. Bueno, al coche tengo que dejar la comida. A ver, en el coche por aquí. En el coche hay que dejar la comida, no queda de otra. Y ya la depositaremos en algún... En algún puesto que vamos a la base o lo que sea. Y aquí al colega le cargue cosas. Le cargue cosas, vale. No me cabe nada más. No me cabe nada más. Vamos a descargar aquí. Y seguimos. Vamos a saquear un poco. Vamos haciendo las cosillas poco a poco. Vale. Vamos allá. Un jugernal. Cuidadito colega, un jugueno Y creo que al lado hay un Hay un Hay un aviado Uy, toda la peña Esta que hay aquí, ¿qué pasó? Aquel la está liando, hay un salvaje Ahí liándola, tío Vale, no quiero dar al jugueno Vale, listo Me costó, coño No tengo un fusil de precisión aquí Que se vayan para ya Venga, vamos a la casa Que me falta saquear un poco Tengo que cambiar los personajes ahora mismo Aquí no debería haber nadie Porque yo los saque, los estuvas hace poco Solo me quedaba un contenedor Y ya lo dejo limpio Vamos a la casa Vamos a la casa de al lado Que ahí está el Juvernal Pon cuidadito ahora No tengo balas para matarlo O sea que no me conviene Mecherme con él Claro, sería bueno Darse me prisa en saquear esto Y martearme hacia adentro Para que entre el colega conmigo Y no lo voy al Juvernal Meterme totalmente hacia adentro Joder Vale El colega está conmigo Vale, el último Ya está todo lleno de zombies Estoy viviendo un escándalo tremendo Ya A ver, ¿a dónde voy ahora? Bueno, esto está ¿Esto no está allá? Vale, esto está Pero por lo visto No me lo canto Vamos a irnos para allá A salir de aquí Vale, estupendo Vamos, nos largamos de aquí Bueno Qué pasada, ¿no? Hay una barbaridad Que me da que hay alguna horta por ahí Porque ese gruñido Eso gruñido es cuando hay horta Vale Vale, vamos a zona segura Aquí estamos, tranquilos Hay que cambiar los personajes Descargar, cambiar los personajes ¿Esta no está limpia? ¿Esta no la ha despejado? No, no la ha despejado ¿Ocho contenedores? La hostia Wow, menudo alisco, ¿no? Estupendo, tío Bueno, vamos a hacer una cosa Aquí hay mucho que saquear Limpiamos esta casa Todo esto por aquí Pero lo hacemos en el próximo capítulo ¿Vale? Lo voy a dejar por aquí En el siguiente Pues nada Seguimos con la Saqueamos lo poquito que queda aquí Y luego vamos a buscar El material que está aquí ¿Vale? Después ya veremos Qué hacemos con esta No sé por qué me salen Estas cosas aquí Me salen como que hay material Pero no debería de haber Nada Porque solo saque yo Todo ¿Vale? Pues venga Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Voy a darlo con un like Si no, con un dislike Pero eso sí No olvidéis que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!